¡Suscríbete al canal! Amén, amén Se sintió el ki bien fuerte ahí Se sintió, se sintió Yo voy a chequear los videos después Yo me envuelvo con la gente Pero dale papi, gracias Dale Vamos para encima, dale Dale papi, gracias Te quedas máscara, te quedas máscara Dejame una máscara Déjame una, déjame una Ahora con la otra chica Por favor No, 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 rápido Cabrón, lloro si no me tiras las fotos No, no, eh, eh Por favor, por favor, por favor, por favor Ay, qué lindo Ay, no, pero te creo No, no, ¡tú, no, no!" ¡¿Dónde principalmente están? No, no, quiero decir Cabrón, joer Peñas mil Cabrón, huevo Curance mil Gracias.